Lamentablemente estamos bien decepcionados con mi colega acá, con el Chalo, porque nosotros nos subimos a un proyecto bien entretenido, hicimos todas las consultas pertinentes, ¿cierto?, sobre hasta cuándo teníamos la seguridad de que podíamos estar al aire por un tema de auspiciadores, obviamente el matinal tenía que moverse con auspiciadores, entonces, como nos dijeron que trabajáramos tranquilos hasta diciembre, nosotros buscamos auspiciadores hasta diciembre.